Excarcelados políticos denuncian públicamente que la dictadura Ortega Murillo drogaba y torturaba a Monseñor Rolando Álvarez en las celdas de máxima seguridad de la cárcel La Modelo. En una entrevista exclusiva con el periodista Miguel Mendoza, excarcelados políticos de la dictadura Ortega Murillo en Guatemala denunciaron el día de hoy 6 de septiembre las atrocidades que cometieron en contra de Monseñor Rolando Álvarez en las celdas de máxima seguridad de la cárcel La Modelo. Primicia y respetando y respetando de todo corazón el nombre de Monseñor Rolando Álvarez, un héroe nacional, vivo, que lo tenemos vivo. Cuando yo llego a La Modelo a máxima seguridad, Monseñor ya les estaba dando guerra a esos criminales de La Modelo. No lo podían frenar, Monseñor tenía unas agallas, una convicción de un verdadero guerrero. Yo lo escuchaba como le gritaba a los funcionarios que lo tenían encerrado, lo tenían encerrado y lo querían callar y Monseñor no se callaba y le decía sus verdades y les decía que son unos cobardes, me tienen encerrado, abran esa puerta, denme la cara. Palabras de Monseñor. Al no poder con Monseñor Rolando Álvarez decidieron toparlo, toparlo, le pusieron este tranquilizante y lo mantuvieron así casi por 15 días, donde tenía dos funcionarios en la puerta y cada 10 minutos entraban los médicos a verlo. Y yo dejé de escuchar la voz de Monseñor Rolando Álvarez. Hasta el último día que entre los mismos muchachos que estaban ahí, nos dimos cuenta por debajo de una engendita que lo estaban sacando y lo sacaron dormido de la celda, como a los 15 días de tenerlo dopado. Monseñor Rolando Álvarez permaneció más de 500 días en las celdas de máxima seguridad encarcelado injustamente por la dictadura Ortega Murillo, quienes lo desterraron hacia Roma. El obispo no ha brindado declaraciones públicas desde su excarcelamiento, debido al acuerdo entre la Iglesia Católica en Roma y el régimen sandinista. Les invitamos a que visiten nuestras plataformas de Darío Medios Internacional y miren la entrevista completa con el excarcelado político Pedro Gutiérrez, quien denuncia las torturas y el dopaje que vivió Monseñor Álvarez a manos de la dictadura Ortega Murillo. Nos alegra verlo bien, saludable, saludable y la cara como me la ven.